Febrero está a la vuelta de la esquina y eso significa que se acerca a una de las citas tecnológicas más importantes del año, el Mobile World Congress. Por novena vez consecutiva Barcelona albergará la edición europea de este 2014 y así será hasta 2018. La celebración de este evento supone una importante inyección económica para la ciudad condal. En 2006, cuando el Mobile World Congress se celebró por primera vez en nuestro país, la feria contó con unos 50.000 visitantes, que año tras año se han ido incrementando hasta llegar a los 72.000 que hubo el año pasado. Al haber un aumento de visitantes, también lo ha hecho el número de empresas expositoras. Han pasado de 962 participantes en 2009 a 1.500 en 2013. De ellas, el 8% se corresponden a compañías españolas, un 5% más que en la primera edición de Barcelona. Siguiendo con la tendencia en alza, tras el aumento de visitantes y de empresas expositoras, era inevitable que el espacio que albergara el evento también creciera. De hecho, casi lo ha duplicado, pues en 2008 la feria ocupaba un espacio de 51.600 metros y el año pasado se llegaron a utilizar 94.000. Si bien lo más importante para una ciudad que se adentra en un proyecto de estas magnitudes es el impacto económico que genera. Y en este caso genera mucho, sobre todo de cara al sector turismo, ya que durante los días que se celebra el Mobile World Congress, la ocupación hotelera de Barcelona ha oscilado siempre entre el 95 y el 100%. En 2013, los hoteles de la ciudad condal colgaron el cartel de completo, ocupando 33.500 habitaciones. A este concepto hay que añadirle el impacto en bares y restaurantes, museos, etcétera, lo que se traduce en que en los últimos siete años se ha pasado de generar 100 millones de euros a 300.